Aquí hay lobos, ¿eh, chavales? O sea que con nosotros no va a pasar nada, porque lógicamente escapan de nosotros, pero bueno. Que sepáis que estamos en los picos de Europa, y que hay lobos, y por lo tanto hay mastines, cuidando el ganado. Bueno, estamos en Tielbe, en el corazón de los picos de Europa, para comenzar una nueva aventura. Mira qué preciosidad el cementerio, ¿eh? Mirad estas cabañas que tenemos aquí, se utilizan, bueno, pues para temas de ganadería, para guardar a veces el ganado, para guardar los utensilios, bueno, un poco de todo. Y es muy frecuente que tengan piedras en los tejados, porque en estas zonas cuando pega el aire, pues, bueno, pues pega muy fuerte. Y ya lo hemos visto en varios sitios, que tengan estas piedras, para que no vuele el tejado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal por ahí? La verdad que vaya paisaje más guapo, ¿eh? Otoñal. Y estamos subiendo, pero sin parar, ¿eh? No se percibe en el vídeo, pero mucha subida. Lo más gracioso es que ahora la aplicación nos marca una zona que se llama Camino Pindio, que significa algo así como camino inclinado. O sea, que no queremos ni imaginar cómo será. Mira, este debe ser. No, debe ser más adelante. Mira qué pasada. Qué gra, está gustando. Sí, sí. Gravino hoy preparada, con doble malla. Y ahora tengo un calor, ya me muero. Y claro, cuando empiezas a subir, pues es lo que hay. ¿Qué será eso de ahí? ¿Qué se ve? No tengo ni idea. Mira qué preciosa, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. 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 Ni idea. Ni idea. ¿Qué estás? No hay ni idea. No hay que la care de aquí. No hay que da Stradas. Para nosotros, pues también hay que irme, Mira que chula esta fuente Esa tiene una flecha ahí Si tiene una flecha Mira como os decía yo es que soy un enamorado De estas construcciones De estas fuentes Esta es muy actual Del año 1999 Y mirad como está el agua Mira 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 Es de macuaje No lo voy a meter en el agua Porque la última que me tira La última cámara que me tiene luego Quedó Para una mejor vida Mira aunque vayamos con aplicación Pues a veces pasa esto Que te encuentras No te encuentras el camino Más o menos sabes la dirección Pero es complicado Y ahora estamos en uno de esos momentos En donde hasta que no Cojamos el camino otra vez Pues es un poco complicado pasar ¿Puedes? Yo creo que aquí no hay Sí, sí, sí Más o menos tiene que ser por aquí Sí, más o menos Entonces ya lo leímos Porque leímos antes de venir Por donde se iba Y había un momento que se perdía el camino Estamos en medio de un bosque Aquí en la nada Viene bien un poco de llano ¿Eh? Porque Vamos en la Virgen Por algo se llamaba la subida esa Subida pindia No me extraña No, no Subida pindia Su puta madre Mirad Como pa venir de playerinos por aquí Está cojonudo Mira No se puede casi ni avanzar Opa Mira que guapas las botas Nosotros tenemos una cosa Yo no sé de dónde las saqué Pero siempre lo hago Nunca limpio las botas Porque No sé Como las dejo Las dejo secar Que se vaya todo Pero Las botas tienen Su historia Qué tontería No, 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 no Es una tontería Siempre lo hice Y es verdad Las botas tienen su historia Las botas de montaña Nunca se limpian Un saludo Muchu meine Y esta rica Una sweet Nos cuidamos Esto 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 Esperemos Que Untevan La Qu Qu y Mira aquí Otra vez tenemos las piedritas Para indicar el camino Pero mira, os quería enseñar esto Mira qué pasada, esto es el musgo Y ahora mismo está protegido No se puede coger Cuando yo era niño Lo cogíamos para los belenes Se cogía pero ahora mismo no se puede coger Pero mira, qué pasada Parece un colchón Es que me encanta Estas tonterías Estas tonterías Mirad aquí cuántas cabañas de pastores Una, dos, tres, cuatro, cinco Que parece un pueblo Parece un pueblo Pero no Esto se llama Mahara ¿Eh? Mahara Me encantan las praderas estas abiertas en la montaña Mirad ahora No se sabría por dónde ir Graciela Por ahí no es Llevamos la aplicación Pero está esto también Pero está esto también Que pone los montañeros Pues para saber por dónde se va ¿Dónde es? Para acá Para acá Cada vez que encontréis uno de estos Pues bueno Se adhieren un poco las indicaciones Mirad si os fijáis Hay una aquí Y allá al fondo hay otra Que con la cámara Igual no se ve muy bien Entonces bueno Pero no hay esa peña Que decíamos No, debe ser otra peña Para acá ¿Por allá vas? Por aquí El camino está por aquí No, pero es por aquí Vemos la piedra ahí Y es por aquí Y ahora Sigue El camino Qué maravilla No hay nadie más feliz Que yo Comiendo un plátano En los picos de Europa El plátano da energía Bueno Es fácil Caerse por aquí Más que una GoPro Con un palo en otra mano Vamos poco a poco Qué guapísimo Tengo barro hasta en las orejas Graba esto Nacho Grábalo Mira Hasta en las orejas Es que además hasta me pesan Mira esta Nacho está grabando Porque esta vez Que voy a caer Y entonces Quien tener la caída El cabrón De él Bueno Eso da muchas Visualizaciones Pero no Es que es guapísimo Este bosque Vaya pasada Vaya paz Se oye solo los pájaros A nosotros bajando En la tarde Está cayendo Poco a poco Está empezando a caer Helada Está todo húmedo Todo el suelo húmedo Pero pensar Que estamos aquí solos Con los picos Duro para detrás Seguro que Guapa Que me caigo Seguro Seguro que hay animales Por aquí Pero claro Nos ven y se escapan Corral Hay que ofrecerse a decir Me da vistas Vamos Esto parece El bosque De Timbalto Mirad que chulo Que le pincel Bien ¿Qué es? Me da ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, vaya vistas que hay! ¡Es alucinante! Ya están las fotos Muy pasada, ¿eh? Costó poco, ¿eh? Y encima me rompió la pancilla del modelo Bueno, hombre Eso tiene solución ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué? 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 el otro día un seguidor o bueno un hater mejor dicho me dijo que que bueno que se escuchaba muchos jadeos en los vídeos y seguramente que sí me dijo que parecía que estaba subiendo un 8.000 en vez de un 3.000 un 4.000 y bueno seguramente que sí con mis 45 años pero lo importante es llegar y lo importante es para mí es ver todo esto ver los picos de europa poder enseñar los picos de europa donde vivo todo el mundo jadeando sin jadear subo como puedo pero subo entonces bueno es muy fácil desde el sillón criticar y decir qué que jadeas que te cansas al subir que tienes que entrenar más pues claro que tengo que tener más y si pudiera todos los días pero voy a subir sea como sea cansado a gatas como sea voy a subir os vamos a contar cuando subimos encontramos a un ganadero y nos dijo el ganadero oye mira que tengo dos mastines y por favor no me los llevéis y dijimos nosotros pero cómo vamos a llevar los mastines dice no no porque son pequeñinos son pequeños y vengo ahora de dejar un mastín que lo llevaron ayer y lo llevaron a casa su puta madre lo llevaron muy lejos y yo no 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 tranqui que que no los vamos a ganar no no ni los llevéis ni les deis de comer para allá para allá ni los llevéis ni le deis de comer ni nada y dijimos nosotros no no ni los vamos a llevar ni los vamos a comer y nos vamos a desviar nos dijo el desviarlos cuando no porque os vayan a hacer nada porque os van a venir a a oler solo pero bueno que es mejor sabes nos dijo en cuanto los veáis dejarlos trabajar sabes y dijo que eran cachorros sí bueno que pero imagínate serán grandes iguales y sí 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 no a ver estarían con ellos estarían con las ovejas y bueno y no pasa nada era sólo para contaros esto porque ya tenemos algún vídeo más de pasando delante de mastines que no pudimos evitar pasar cerca pero que cuando podáis no y la gente dice que los molestamos que no sé qué y somos los primeros que los rodeamos porque sabemos que están trabajando y que te pueden hacer algo si pagas por el medio pueden pensar que te vas a ir a molestar a las ovejas ahora bueno nos tuvieron que sentir y si os fijáis es que no hubo ni un solo ladrido sí pero ya nos verán ahora sí simplemente se movieron para la derecha y yo creo que ya no ya se fueron para allá no sí sí ya no ya no los vamos a ver bueno a todo esto vaya guapo que es esto los picos de europa nada hombre y es que te diga no haya guapo que es esto las cabras ovejas no eran ovejas eran ovejas era la que nos dijo el pastor o serían otras no eran esas eran esas lo que pasa que al subir los perros eran blancos no las vimos no no sólo vi las ovejas no no claro que no por eso no nos ladraron no iban mirar ahí si veis hay una cabaña y seguramente y la puerta de la cabaña está abierta que no sé si se ve muy bien desde aquí y seguramente se metan ahí para dormir y por si llueve o lo que sea me imagino que se meterán ahí